... Caras conocidas y también veo muchas caras nuevas. Y eso nos ilusiona todavía más, es buena señal. El de este año es un evento muy especial. Pero ante todo queremos dejar claro que somos un partido político de vecinos de Arroyo, independientes, que no nos debemos a nadie, aunque haya gente que insista en que tengamos la palabra. Pero aquí estamos. Y el objetivo es uno, que nosotros somos vecinos libres que nos presentamos para ayudarnos a todos nosotros. Pero ahora hay que dar un paso más, un paso que nos está pidiendo Arroyo y que lo vamos a dar. Y solo solo, en las próximas elecciones, vecinos por Arroyo, va a ser la alternativa de gobierno en Arroyo de la Comienda. ...es una herramienta que permita a los arroyanos invertir en esos conocimientos para obtener el mejor beneficio para el municipio. Esa herramienta es nuestra web del Grupo Municipal, que lo que busca ante todo es tener una información directa, veraz, clara y sobre todo transparente. Hoy se la presentamos a todos los arroyanos. Para ello, contamos con la presencia de la misma gente. Gracias a todos. Gracias por venir, en primer lugar. Gracias también al Grupo Municipal Vecinos por Arroyo. Voy a ser muy breve, no os preocupéis que no os voy a contar muchas cosas técnicas. Sobre todo también porque uno de los requerimientos que nos había pedido Vecinos por Arroyo es que la página web fuera directa, fuera clara y tuviera información accesible de un vistazo. Es básicamente lo que hemos tratado de trasladar al sitio web, sobre todo que sea accesible desde dispositivos móviles. Lo podéis además controlar a través de los QRs que están en las mesas o tecleando en vuestro teléfono móvil vecinosporarroyo.com y veréis que todos esos requerimientos, todo lo que nos contaron, que querían contar, que querían trasladar a la página web y que se basan en el núcleo de la comunicación de Vecinos por Arroyo, pues lo hemos tratado de mostrar en esa línea. Una página web diáfana, con mensajes muy claros y sobre todo que sea una herramienta bidireccional, que tenga un espacio también para no solo contar lo que Vecinos por Arroyo hace, sino para recibir también el feedback, el pensar, el sentir de los vecinos de Arroyo. Por eso también hemos hecho un apartado específico de Actúa y hemos hecho especial hincapié también en la sección de transparencia. Lo sabéis que además es algo muy importante y que todos necesitamos tener información de dónde van los fondos públicos, nuestro dinero y qué hacen con ellos. Entonces, bueno, sin más, yo creo que la mejor forma de descubrir la página web o el sitio web es navegar en él. Os invito a que lo hagáis en estos días o ir en un ratito y que participéis también en Vecinos por Arroyo.com. Sin más, muchas gracias, David. No existe. Y Vecinos por Arroyo lo tiene muy claro. Comunicar a nuestros vecinos es una de nuestras principales señas de identidad. Pero claro, hay que informar de lo que se pasa en el municipio. Vecinos por Arroyo lleva desarrollando mucho tiempo esa actividad, difundiendo ideas, haciendo propuestas y también denunciando aquello que no se está cumpliendo. Las redes sociales se han convertido en nuestro signo de identidad. En ellas podemos difundir todo aquello que no se cuenta y debería ser contado en este municipio. Pero también lo utilizamos como foco y altavoz de nuestros vecinos que nos vengan a nosotros a pedir y nosotros somos los que hacemos el altavoz. Y las pruebas sabemos que las cosas funcionan. Y seguiremos desarrollando esa labor. Y para ello disponemos de nuestro responsable de redes sociales y comunidad de ayer, Samuel Yahweh, que nos va ahora mismo a dar unas nociones del trabajo realizado estos años. Buenos días, soy Samuel Yahweh. Algunos ya podéis ponerme cara. Soy esa persona que está detrás de las redes. Esa persona con la que muchos que estáis aquí hoy habéis contactado. En Vecinos por Arroyo buscamos hacer una política diferente a la que normalmente estamos acostumbrados. Queremos una política de cercanía con los vecinos. Y para ello, las redes sociales son una herramienta fundamental. También son un pilar básico para dar a conocer ese trabajo diario. Pero si algo no representa en Vecinos por Arroyo, es esa cercanía, esa comunicación continua con los vecinos a través de las redes. Y eso también tenemos que agradecer a otro. Porque nos da el poder de conocer de primera mano esas inquietudes, esas necesidades, esas preocupaciones que tenéis. Nos permite ser la voz vuestra en el Ayuntamiento. Y, bueno, debido a esta cercanía con los vecinos, nos ha permitido ser punteros en este mundo digital de las redes sociales en comparación con las agrupaciones mundiales. Vale, sumamos ya casi un total de 5.000 seguidores. Por ello, yo desde aquí, si todavía no lo habéis hecho, os invito a que nos quedáis en redes. Porque además, con ello, ayudáis que el proyecto de Vecinos por Arroyo, que en definitiva es vuestro proyecto, pueda ser. Muchas gracias. Esta frase, de uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, Michael Jordan, refleja el sentir de Vecinos por Arroyo. La actividad política que ha realizado Vecinos por Arroyo durante estos cuatro años ha sido dura, sacrificada. Y durante estos cuatro años, en muchos momentos, frustrante. En muchos momentos y situaciones, hemos sido el único grupo de oposición real dentro del municipio. Los únicos que realmente hemos dicho las cosas y los únicos que realmente queremos que cambien las cosas. Nuestro concejal ha estado siempre luchando para que sucedan cosas en Arroyo. Como cabeza del grupo de personas que trabajamos en Vecinos por Arroyo. Y solo queremos una cosa. Que nuestro pueblo, tu pueblo, mejore. Y hay una cosa muy clara en Vecinos por Arroyo. Solo hay una persona capaz de llevar eso adelante. Por eso, para mí, es un placer presentaros al presidente de Vecinos por Arroyo, concejal del Ayuntamiento y próximo alcalde de Arroyo, Antonio Olmo. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por venir. Bueno, con este despliegue de medios, no os quiero asustar, no es que me haya preparado un discurso, ni mucho menos, ni me haya preparado un asunto del orden del día de pleno municipal, en el que suelo ser, bueno, pues bastante abierto y extenso en mis debates y en mis palabras. No es que tengo una pequeña anotación y iría a preparar esta intervención. En primer lugar, pues agradeceros vuestra presencia en este acto. Daros las gracias de corazón por venir y por acompañarnos en este acto de presentación de lo que será la candidatura de Vecinos por Arroyo en las elecciones municipales. y de mi persona como candidato en esta formación política que, bueno, pusimos en marcha hace ya unos años un grupo de personas que no han podido venir, puesto que la capacidad de la sala y también, ¿por qué no?, los recursos económicos para afrontar, bueno, pues un acto de esta naturaleza nos impiden invitar a todo el mundo que me gustaría que estuviera con nosotros, que son muchas más personas de las que están ahora mismo presentes en este acto. Lo que, la finalidad, el objetivo del vermouth vecinero, como lo llamamos el año pasado, a este sencillo acto, pues originalmente no es más que, bueno, dar a conocer el trabajo que venimos realizando en el Ayuntamiento desde hace cuatro años, tener la oportunidad de conocernos, algunos de nosotros o de vosotros nos conocéis, entonces, bueno, pues es un acto amable, sencillo, en el que tenemos la oportunidad de partir con compañeros a los que, vecinos a los que no, vemos en otras ocasiones y nosotros también daros información en relación a las actividades que realizamos desde el grupo. Fijaros que años hemos pasado, hemos pasado una legislatura en el contexto político, hemos pasado una legislatura realmente compleja y compleja también en cuanto a las relaciones sociales entre nosotros mismos. El año pasado hicimos el acto, este mismo acto lo hicimos en el jardín, hubo personas que no pudieron venir porque estaban enfermas de COVID, hubo otras que no quisieron venir por precaución porque les daba miedo, bueno, pues estar en un entorno en el que había otras personas y, bueno, parece que aquello ya ha quedado como un mal sueño, ha quedado como una pesadilla, ya todos nos relacionamos, de todos queremos disfrutar de la compañía de nuestros seres queridos y de nuestros amigos y de actos como este, de esta naturaleza. Entonces, la verdad es que era a gusto ver cómo está la sala y cómo estamos todos juntos hoy aquí. Bueno, pues decimos que Arroyo es una iniciativa municipalista, una iniciativa de un grupo de personas, acción de soluciones y la aportación de ideas de personas que, bueno, pues se han incorporado nuevas a la dinámica municipal y también con aquellos que nos aportan sus conocimientos y su experiencia previa en torno a lo que ha sido Arroyo, lo que es Arroyo y lo que va a seguir y lo que será Arroyo. Tengo aquí anotados unos adjetivos como constancia, compromiso, integridad, liderazgo, comunicación, conocimiento de nuestra comunidad y de sus necesidades, conocimiento de los problemas locales y de los desafíos actuales, valentía también, que es muy importante, pues estos son algunos de los valores que representamos. Y no me equivoco, son sin duda los valores en los que se fundamenta esta organización. Hemos trabajado durante cuatro años para constituir un partido político independiente. Un partido político que esté libre de altaduras, que tenga la capacidad plena de actuar y de dirigir y de tomar decisiones en la roya de la encomienda y lo hemos conseguido. Ya estamos dados de alta, somos un partido político independiente y con esa constitución jurídica de partido político nos presentaremos a las elecciones con una voluntad clara, como decimos, de mejorar y de presentar propuestas a los que se lleven a cabo y desde luego en los cuatro años la principal fuerza de oposición de este ayuntamiento. Hemos sido en estos cuatro años la voz de muchas personas descontentas y la voz de realizar propuestas en torno a las necesidades que tienen cada uno de nuestros barrios. Conocemos a la perfección a lo de la encomienda los mismos que conformamos el grupo de vecinos por arroyo. Vivimos en los diferentes núcleos y barrios del municipio y eso nos da la capacidad de recibir la información de cada uno de nuestros espacios y saber qué es lo que quieren nuestros viajeros. También me gustaría aprovechar este acto para dar las gracias a las personas que durante este tiempo han estado trabajando han estado conmigo me han apoyado vecinos por arroyo y también sus familiares que tienen que sufrir la cara de trabajo de estar en casa de hacer propuestas de estar todo el día mandando whatsapps de ver cómo algunas cosas salen y otras no y dedicar una parte importante de su tiempo libre a una cuestión que el principio no le aporta a uno más allá de la multiplicación de sentirse realizado porque gracias también a los que con vuestro voto con vuestro cariño con vuestra cercanía con vuestra llamada con vuestros correos nos apoyáis de alguna manera no tengo mucho más que decir hasta la finalizar si Antonio será el candidato de la lista de vecinos por arroyo en la siguiente selección de mayo nuestros compañeros que están conmigo han decidido que forman unánime que ha sido un hombre por la experiencia y de nuestros cuatro años de legislatura por el trabajo que hay en torno de un ayuntamiento y que es una persona capaz y ideal para encabezar la candidatura muchas gracias también a ellos por tomar yo soy el mejor preparado todos somos iguales cualquiera de ellos cualquiera de los que podría poner para que la lista hay que poner a una persona y que ayer que está conmigo que está conmigo que está y